Hola, buenos días. Esto es Dibujandario, semana 7, y yo soy Jek Toons. Esta semana decidí utilizar como referencia varios objetos que hay en el departamento. Entonces, para, por ejemplo, el primer día voy a utilizar una taza. Una taza que es de las tazas que tenemos, de las que más nos gustan aquí en el DEPA. Como siempre, la música de introducción es, perdón, la música de fondo es Chilorio Funk de Orsalí. En la descripción una liga a su canal. Tiene covers y poemas y cosas chingonas. Es un sujeto chingón. Y bueno, como decía, el día uno voy a estar dibujando esta taza. O más bien, estuve dibujando esta taza. Y también utilicé este día para practicar un poco manos interactuando con objetos. Creo que toda la semana, de hecho, hay como tres objetos en la semana en los que utilicé como pretexto los objetos para tener una mano, ya sea la mía u otra, tomándolos para poder practicar también la interacción. Entonces, en el caso de este día, primero hice el sketch en general. Tenía como planes bastante elaborados de, ah, sí, voy a hacer todos los relieves de letras y relieves de, este, que están en el, como en esa manga, como en ese, este, en esa parte de silicón que está como en la parte superior de la taza. Pero al final del día realmente me dio un poco de pereza hacer eso. Tendré que hacer tal vez un estudio de texturas y relieves y cosas así más adelante. Entonces, lo que hice fue primero hacer el sketch, el boceto con lápiz, con un lápiz digital. Y después pinté los colores planos en general, tal vez intentando aproximarme lo más posible a los colores de los objetos. Esa taza es, originalmente era blanca, como pueden ver, tenía una, ha sido utilizada varias veces y somos muy fans del café en este departamento. Así que ha perdido un poco su, su lustre original. Entonces, una vez que hice los colores base, los colores planos, decidí hacer el contorno de la taza. Estoy probando cosas diferentes, todavía no me siento realmente cómodo con un tipo específico de pintura y de color. Tampoco tengo como una aproximación específica para la forma en la que voy a estar dibujando cada semana. Entonces, por lo general decido cómo va a ser el dibujo final a la hora de estar dibujando. O sea, es como realmente una gran parte de experimentación. Tal vez debería planear un poco más detalladamente cómo quiero que sea el resultado. Si quiero que sea una pintura realista, si quiero que sea tal vez un poco de, este, un poco más estilizado. Tal vez un poco más caricaturesco, no sé. Tal vez debería hacer un poco más de eso en una etapa como de planeación. Ay, perdón, estaba silenciando mis mensajes porque olvidé silenciarlos. Este, entonces aquí lo que hice fue, ya que tengo los colores base, empecé a utilizar una brocha para empezar a pintar las sombras y colores. Entonces, me da mucha curiosidad aprender a pintar esas tonalidades rosáceas y rojas que tiene la piel. Entonces, creo que eventualmente también haré una semana de puro estudio de diferentes tonalidades de piel, ¿no? O sea, de cómo se ve la piel con luz, la piel en una iluminación más normal, etc. Por ahora estoy intentando, pues, emular los, los diferentes contrastes y tonalidades de esta taza y de los dedos. Ese, la imagen de referencia tiene un recorte muy feo alrededor, eso es porque lo hice muy, muy a la y se va. Pero, este, la idea era que la taza se quedara ahí y que no hubiera tanta, tanta imagen de fondo. Y, bueno, como dije, al principio tenía como una idea muy, muy ambiciosa de querer hacer los relieves y todo. Pero, al final, como que no, no supe exactamente cómo aproximarme a ellos. Y, 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 el, la idea del estudio, de los estudios de esta semana era, este, dibujar los objetos. Entonces, también, otra cosa que estoy haciendo aquí es que noté que la luz que está pegándole a la taza es un poco más amarillenta. Entonces, le puse una, un, un tono amarillo más arriba. Y, pues, sigo dibujando ahí como brillos, este, me gusta cómo quedó la parte más brillante del silicón, ahí abajo. Y, me gusta, este, en general, como las, las sombras más claras. Y, sí, sí se nota como esa, esa, esa difuminación que hay de las, de las sombras. Creo que, creo que no fue un mal, un mal experimento. Aquí también, este, añadí como esa, esa mancha de café que hay en el interior de la taza, que creo que fue una buena decisión. Y, estoy intentando hacer un poco más visible esa sombra que está en el, en la parte inferior de la taza, ¿no? Eh, lo que puedo notar que me faltó en esta, este, en esta primera imagen, pues, fue sombras, este, pues, los relieves que decía. Eh, tal vez, incluso la misma forma de la taza, eh, no me quedó tan bien, ah, creo. Pero, bueno, ah, creo que, este, es momento de movernos al día 2. Y, en el día 2 voy a estar dibujando un espejo y un cuchillo. Entonces, para estos dos elementos, eh, decidí utilizar dos técnicas algo diferentes. La primera, el cuchillo, estoy haciendo un, un boceto normal, así, este, intentando, um, eh, pues, que me quede lo más, lo más cercano posible. Eh, y, lo que voy a hacer con esto es, eh, pues, pintarlo como, hacer un, un color sketch, un, un boceto, este, de, de, de color. Ah, bastante, eh, rápido. Porque lo que me interesa es intentar, eh, lo que me interesa del cuchillo es esa, esa textura y ese, ese color metálico, ¿no? Entonces, eh, no le voy a poner mucha atención ni al mango ni a la mano, que nunca logro atinar el color de mis manos. Este, por ejemplo, aquí tomé el color de, de, de una de las tonalidades de la sombra de la imagen en general. Entonces, y se ve muy oscura de todas formas. Ah, pero lo que quiero realmente es que me quede bien esa, eh, como, como, ese, ese, ese feeling, ese sentimiento de, de metal, ¿no? Entonces, estoy, eh, intentando hacer esa difuminación más oscura de, de la parte superior del cuchillo. Este, intentando hacer el filo brillante. Estoy intentando descifrar cómo lograr que un objeto metálico se vea realmente metálico, ¿no? Eh, he mencionado en otras ocasiones que es algo en lo que quiero mejorar y que, por ejemplo, me gusta mucho la forma en la que algunos artistas, como, eh, mangakas específicamente dibujan el metal. Porque, al estar trabajando en un medio en blanco y negro, tienen que ser bastante creativos con cómo dan a entender la textura y el, 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 este, la superficie de los objetos que dibujan, ¿no? Entonces, creo que ahí hice un trabajo más o menos bueno con, con el metal. Eh, se ve un poco, pues, rápido, ¿no? Porque además quería hacer dos elementos en un solo día. Entonces, este estudio es un poco más breve y, eh, pues, lo dejé nada más en el, en el color. Ahora voy a hacer el espejo. Bueno, para el espejo iba a ser también un asunto de color, pero, ah, decidí en lugar de eso nada más hacer un boceto. Y, este, entonces hago el boceto general de mi mano y del, 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 del espejo, del mango del espejo, etc. Y lo que voy a hacer después es hacer el contorno mismo del espejo. ¡Ay! ¡Qué fea brocha! Es una brocha de caligrafía. Entonces, eh, tomo un, el, el, la, la, la pluma y hago el contorno del espejo, el contorno de mi mano. Ah, y me quedé pensando que no he hecho, ah, mucho, mucha experimentación, mucho, eh, estudio de hatching. Entonces, decidí tal vez hacer un poco de hatching en este, 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 ah, con este segundo estudio del día, ¿no? Entonces, voy a hacer, eh, bastante hatching en el, en la parte del, este, del espejo. No voy a, eh, ponerle mucho, ah, a la mano en sí. Creo que nada más en las sombras le pongo, pero. Lo que estoy intentando hacer es que las diferentes superficies que puedo notar del espejo tienen diferentes direcciones de las líneas. Entonces, eh, por ejemplo, donde noto brillos intento no poner líneas. Y donde noto que, eh, la superficie va hacia afuera o que, este, va hacia un lado o hacia arriba, eh, hago, hago las líneas pertinentes al respecto, ¿no? Y creo que no quedó tan mal. Ah, y conforme voy avanzando voy rellenando un poco. Tengo la fortuna de que, por ejemplo, este espejo, pues, al estar dirigido hacia una parte no descriptiva, pues, no hay sombras ni nada, este, muy específico dentro de la imagen del espejo. Entonces, puedo nada más pretender que ahí, es como un, un espacio vacío. Ah, tal vez podría haber hecho alguna texturita ahí en medio, ¿no? Pero bueno, entonces hice, hice la sombra de mi mano con hatching también y ahí están las dos imágenes del día dos. Eh, me gustó más la del espejo, francamente. Ah, creo que necesito trabajar un poco más de metal en, en otros días futuros. Así que, eh, tengo que poner eso en la lista de, de semanas de estudios. Entonces, ahora pasamos al día tres. Y el día tres decidí dibujar un cepillo de dientes. Ah, me parece que para el día tres hice algo similar a la segunda imagen del día dos. Es decir, eh, un boceto general y después, eh, eh, completarlo con, este, hay una palabra para hatching en español, pero no la recuerdo en este momento. Voy a, voy a tener que buscarla. Ah, este, el chiste es que hago el boceto, estoy intentando como decir cómo funcionan los, las, las hebras del cepillo de dientes, que siempre es como muy, muy fácil nada más hacer como sugerirlas, pero intenté hacerlas un poco más detalladas en este caso. Y, eh, mis enemigas, eh, de siempre, pues las uñas. Estoy haciendo ahí un poco de, de este, de hatching en los dedos, ah, intentando completar el, el boceto de la mano. Noto ahí un poco de, de discordia entre el, la referencia y la, el volumen del, del cepillo, del cepillo de dientes, este, que estoy dibujando. Entonces, ah, voy a clavarme un poco aquí con, este, los detalles de las hebras de los, del cepillo de dientes. Ah, y no estoy, este, hay una cinta. Mirena, justamente cuando estoy grabando. No sé si se escucha, pero bueno. Estoy, este, ahí poniendo cada vez más detalles en el cepillo de dientes. Me hace recordar algún, hay un cómic que leí hace unos años que se llama Klondike, que me acuerdo que me gustó mucho el estilo de dibujo porque estaba usando una brocha, una brocha pincel, este, una, una pluma pincel. Y, me gusta mucho la textura que da esa brocha, sin embargo, me pareció que fue demasiado. O sea que, tenía tanta, tanta textura con esa misma brocha que era muy difícil notar los diferentes aspectos de cada dibujo. Entonces, al estar dibujando estas hebras del, de la parte de la cabeza del cepillo de dientes, me recordó un poco a eso porque no se, no se entiende tan bien el, ah, pues el, el contraste de, de la madera con las hebras, etc. Entonces, este, pues ahí estoy echándole un poquito más de ganas al nudillo de mi pulgar y estoy empezando a hacer la textura de la madera. De nuevo, sí, las hebras están demasiado bulliciosas. Entonces, estoy intentando simular el, ah, los brillos pero con algunos trazos breves del, ah, de la pluma y haciendo, ah, un poco de este, de hatching para las sombras. Y corrigiendo un poco ahí la forma de arriba del, de las hebras, eh, añadiendo más detalles en las uñas, etc. No sé, como haciéndolo un poco más, ah, crudo, más realista supongo, ¿no? Pero bueno. Ah, y pues ese es el resultado final del, del cepillo de dientes. Eh, tengo mis reservaciones pero no quedó tan mal. Así que creo que es momento de movernos al día 4 en cualquier momento, si es que decide empezar. Jejeje. Ah, podría haber hecho mejor las hebras, definitivamente. Para el día 4 pasó algo muy gracioso. Bueno, primero empecé a, a preguntarme cómo debería dibujar este teclado, que es mi teclado. Y me gustan mucho la, los halos de luz que están ahí apareciendo. Entonces, primero hice un, un, una forma general del, del teclado con una, con un color, este, plano, eh, gris. Eh, y empiezo como tal vez a hacer las sombras y empiezo a pensar, bueno, tal vez puedo empezar a hacer las, las teclas así. Eh, con una tonalidad un poco más oscura. Ah, pero, eh, después de intentar algunas teclas, me empiezo a dar cuenta de que esto va a tomar mucho tiempo. Y que no, tal vez no sea el proceso más, ah, directo, más, eh, adecuado para un, un dibujo de esta naturaleza. Ah, entonces, eh, este, después de, pues, estar pensando así, me desespero un poco y digo, bueno, tal vez puedo hacer la, 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 la pintura, el color de la luz primero, ¿no? Y, eh, igual me desespero porque tampoco entiendo exactamente qué es lo que estoy haciendo. Eh, y no me gusta la brocha de pintura de, este, al óleo que estoy utilizando. Intento hacer un poco también el, el, esa como tonalidad clara que delinea la figura general. Y no me, no me gusta, este, tanto. Así que, eh, decido empezar de nuevo. Y en esta ocasión lo que voy a hacer es dibujar por completo, eh, un sketch antes de empezar a hacer, este, la pintura. Ah, porque no, no me quedaba claro cómo funcionaba el teclado. Entonces, ah, intento descifrar cómo hacer las teclas. Hago como líneas, este, eh, en una suerte como de perspectiva, pero mal echona. Este, ah, up, la sirena de nuevo. No sé si se escuche. Ah, eh, no importa. Este, finalmente tenemos la maravillosa música de Orsalí de fondo. Así que será un buen complemento para el Chilorio Funk. Ah, sigo dibujando ahí las, las teclas. Estoy intentando, este, pues, ser figuras generales, ¿no? No realmente hacer teclas individuales de entrada, porque si no me voy a tardar mucho tiempo. Además, creo que es un poco más sencillo determinar tamaños de las teclas, eh, como grosores y longitudes haciendo esto primero. Antes de, este, determinar esos, eh, esos, eh, tamaños así como arbitrariamente. Ah, y estoy, eh, corrigiendo ahí. Vi un poco los volúmenes del fondo y de la parte de abajo del teclado que no, no quedaron bien. Ah, creo que podría haber hecho un poco más de esfuerzo para tener, eh, el grosor de las teclas que están más cercanas a nosotros. Ah, este, bien hecho. Ahí más o menos hago algunas teclas. Ah, no sé en este punto del dibujo qué tan detallado pretendo hacer este, ah, esta pintura. Porque quiero que sea una pintura de estas alturas. Me gusta demasiado ese halo de luz en medio como para no hacerlo. Y ahorita pensando incluso, mientras, también, de hecho, mientras estaba dibujando el teclado, me di cuenta de el vasito, el vasito ese que está en la parte superior derecha de la foto. Y dije, ah, estaría bien chido dibujar cristales. Entonces, tal vez nada más haga jarrones, vasos, cristales y cosas así en alguna ocasión para, este, en alguna semana. Entonces, ya tengo varios temas ahí. Quiero hacer metales, quiero hacer vasos, contenedores tal vez. Más pinturas, tal vez una semana de puro hatching. ¿Cómo se dice hatching en español? Rayos, no me acuerdo. Y bueno, este, sigo ahí, este, dibujando las teclas. Ahí más o menos adivinando qué tan, qué tanto grosor tiene cada tecla. Y ya por fin revierto a pintar, este, el, el teclado. Y pasó algo muy gracioso porque en algún punto me distraje, seguramente con los gatos. Y, este, pausé el video, pausé la grabación y es un poco más adelante. Creo que sí alcanzo a pintar la luz antes, pero pausé el video, este, y no, no me di cuenta y seguí dibujando. Y para cuando me percaté ya, este, había avanzado bastante. Pero bueno, entonces aquí empiezo a pintar la luz. Empiezo con un color un poco tenue antes de dirigirme directamente a los colores más brillantes de la luz. Y, este, hice algo que no había hecho anteriormente que fue determinar primero las luces y sombras. Las luces y las sombras más tenues y empezar a añadir tonalidades cada vez más brillantes encima. Ahí estuvo, mira, el corte, el corte de este, que se me olvidó, que estaba, que no estaba grabando todavía. No sé si alcanzan a ver, pero lo que hice fue añadir tonalidades más brillantes dependiendo de las teclas, ¿no? Entonces, pensando ya en los volúmenes de las teclas que portruden fuera de la masa general del teclado, pinté cada vez más claro. Me habría gustado tener eso en video, pero no lo grabé. Ni modo, hay que, así se aprende. Digo, me acuerdo de lo que hice para poderlo repetir eventualmente. Y ahora lo que estoy haciendo es añadiendo brillos en las teclas porque finalmente es plástico brillante, ¿no? El de las teclas, a pesar de que es un poco más, es un poco menos brillante la textura general del teclado. Las partes de los costados son un poco más brillantes. Entonces, añadí ahí los costados oscuros y los brillos de las teclas, ¿no? Y estoy pintando un poco más como esos brillos aledaños, ¿no? Que no son realmente brillos, sino como que es la luz rebotando en las demás texturas que hay. Vaya, los demás objetos que hay alrededor del teclado, ¿no? El monitor y la sintiq y todo. Y me gustó bastante cómo quedó este teclado. La verdad es que creo que es de los dibujos que más me han gustado en los dibujos en diario. Sí, creo que lo voy a utilizar de imagen para el thumbnail. Así que, ahí está. Y vamos con el día 5. Decidí seguir con la temática de metales. Y decidí dibujar este grifo del baño. Bueno, entonces, diferente al resto de los dibujos de esta semana, el grifo decidí hacer un boceto de color primero. Que tiene la forma general del grifo. Y con ello determinar tanto el contorno como el color base, ¿no? O sea, estoy intentando no pensar en contornos con línea negra definitiva, ¿no? Entonces, hago ahí la forma de la llave. Y el grifo en general, como la silueta, ¿no? Y intento ahí cortar un poco para que se note de dónde sale el agua. Y pienso, ok, mira, esas líneas ahí que están abajo, la sombra directamente que pega contra el lavabo. Y la del grifo, pues son bastante oscuras, ¿no? Pero me retracto de inmediato, como pudieron ver. Y empiezo entonces mejor a utilizar manchas de color plano. No estoy usando nada difuminado todavía. Estoy empezando como con masas de color plano porque... No sé, es algo que no he hecho todavía. Más bien, no. No es cierto. La primera semana de dibujo en diario, hice algo parecido. Hice masas de color plano. Perdón, manchas de color plano. Y luego las difuminé con el difuminador de Clip Studio. Y en este caso decidí hacer algo similar. Entonces, es una técnica que no he utilizado desde hace seis semanas. Así que... La estoy reutilizando en esta ocasión. Y... Creo que fue... Bueno, ahora que vean el resultado final me dirán... Sí, sí. Bueno, podrán ustedes también determinar si fue una buena decisión. Pero me gustó hacerlo de esta manera. Porque no solamente pude apreciar en el navegador y en la pantalla en la que tenía con OBS. Viendo lo que estaba dibujando. Pero también a la hora de estar dibujando sentí que estaba logrando la textura de metal que tanto admiro en artistas que dibujan en blanco y negro. Que estaba mencionado hace rato cuando estaba hablando del cuchillo. Entonces, este... Determino varias tonalidades de gris y varias tonalidades de blanco e incluso como un gris rojizo. Y ahora dibujo de nuevo esas líneas divisorias que están en el grifo y en la parte de abajo de la base y en la base de la llave y todo. Y me gusta, o sea, a estas alturas me gusta mucho cómo se ve, por ejemplo, ya la llave. Ya le veo forma, le veo el grosor, el volumen. Creo que me quedó bien. Y no me esperaba que fuera a notar la forma, que se fuera a parecer tanto antes de empezar realmente a difuminar y a pintar en forma. Fue un experimento y creo que fue exitoso y creo que es una técnica, un proceso que me gustaría repetir eventualmente. Y tal vez para la semana de metales pueda pensar en utilizar esto en conjunción con algún otro... Vaya, poner esto al... Compararlo con otros métodos de dibujo de metales. Ahora sí estoy empezando a difuminar. Y me percaté de inmediato, digo ya... Tomé la decisión una vez que empecé a difuminar de difuminar todo. Pero me percaté de inmediato que le robó bastante claridad al boceto original. Entonces me arrepentí un poco de empezar a difuminar tan pronto. O bueno, de empezar a difuminar pero sin saber realmente lo que estaba haciendo. Fue como difuminar por difuminar. Y hay partes que se ven bien, incluso viendo la imagen del navegador. Sobre todo viendo lo de lejos se ve bien. Pero todo de lejos se ve bien. Es solamente cerca que se puede ver lo feo de estos dibujos. Noto ahí, por ejemplo, ciertos reflejos de color verde. A decir algo que tenemos ahí en el baño. Que no me acuerdo qué será. Pero es un reflejo de color verde ahí del costado derecho. Y lo difumino un poco. Y no sé, creo que perdió algo a la hora de difuminarlo. Entonces me percato de esto a la hora de estar dibujando. Y decido también añadir más y más brillos encima del difuminado. Y creo que es algo que es normal en la pintura. No sabría porque no he pintado mucho en general. Pero creo que es normal pintar y pintar y pintar y pintar encima de lo que ya se ha pintado anteriormente. Solamente para que quede mejor. Ahí estoy intentando hacer un poco esa forma que está encima de la instrucción de para qué lado está el caliente y el frío. Y me gustó esa otra brocha que utilicé para el color más oscuro de la sombra de la llave. Pero noto muchas cosas. Creo que además del color base podría haber utilizado un color un poco más gris, oscuro. Para notar como esa gran variedad de reflexión. Porque este grifo tiene muchas tonalidades. Está rebotando mucha luz de muchas partes del baño. Porque en el baño la luz le está pegando desde arriba. Y encima de eso hay un espejo detrás del grifo. Entonces refleja también la luz del espejo. Tiene dos paredes un poco amarillas a los lados. Entonces eso afecta realmente las tonalidades de la reflexión. Y estoy intentando que quede lo más cercano a la referencia posible. No estoy del todo contento. Pero tampoco estoy molesto con cómo quedó el resultado. Pero bueno. Esto fue el dibujandario semana 7. Muchísimas gracias por estar. Y los veré el sábado con otro sábado variado.